Bienvenidos a esto que es Hollywood Live, de verdad vamos a pasarnos un rato realmente espectacular hablando de muchísimas cosas, moda, música, playas, videos y muchísimas cosas más así es que realmente pónganse cómodos porque esto está que arde, a divertirnos un rato Facebook, Twitter, todo esto, mándenos todos sus piropos, todas sus invitaciones y de verdad vámonos a estas citas ciegas para el 14 de febrero, Día de los Enamorados, ¿te parece? Y aparte no se olviden de ir a nuestro website a tvclatino.tv que nos pueden seguir ahí todo el tiempo Claro, ahí nada más póngale diagonal Hollywood Live y aquí pueden ver todo lo que pasa en este show y hasta el Behind the Sims, no es cierto, el Behind the Sims no Y si tenés tanto a la chica, ¿qué le vas a regalar? ¿Qué tendrías pensado regalarle? ¿Qué te gustaría que te regalaran? Bueno, a mí me gustan los chocolates Ah, pues entonces, no le regalé Ah, no le sé Hay otras chicas que le gustan las flores Sí, fíjate que a mí me gusta muchísimo, como sabes que soy cantante también entonces me encantaría llevarle a serenal y decirle, amorcito corazón ¡Ay, ay, ay! Él quiere que yo me enamore de él Ay, no No vamos a poder trabajar juntos Porque no, va a haber más química Soy muy celosa Si las chicas vienen a hablarte, ¿qué va a pasar? Entonces no puede ser, tenemos que estar solteros Porque el público acá nos pide Piden gente soltera, ¿no? Está bien, pues estamos solteros, pero espero que no por mucho Espero que este 14 de febrero Ya no pasemos este 14 de febrero, Día de los Enamorados como hongos solos Espero que ya podamos estar con alguien Ay, estoy muy ansiosa, estoy muy ansiosa A ver, qué regalo me van a dar Mándenos, 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 mándenos todos sus comentarios Chocolates, Tiffany Ay, claro La niña de Hollywood Que le gusta el yate, que le gusta el glamour Y que le gusta que le regalen diamantes en el Día de los Enamorados ¿Sabes qué, Toni? Te voy a dedicar a este tema musical Pitbull International Love Me encanta porque esto realmente es un international love O sea, es Argentina, yo mexicano y estamos en Los Ángeles ¿Por qué no? Vámonos a ver entonces a esto que es Pitbull Ya volvemos a esto que es Hollywood Es que ya me quedó de verdad este Marcado que dices que todo el glamour y todo Entonces dije, bueno, también estamos aquí en Hollywood Live Y es un programa de glamour también Y también me voy a surfear y todo eso Pero pues hoy me vine como más glamuroso como tú siempre A ver, sí, la verdad, Toni Te vistes así porque vienen las semanas ya de los enamorados Y las chicas tienen que, a ver, ¿a quién vas a enamorar, no? Mándenos por favor todas sus invitaciones Mándenos un piropo para mi querida Leila Un piropo para mí Y de verdad vamos a organizar una cena a ciegas ¿Te parece? Me encantaría porque estoy soltera ¿Tú estás soltera? Y yo estoy soltera Pero no me pela, no me pela Ya me dijo claramente No, si no nos queda otro Vamos a tener que festejar al día de los enamorados juntos ¿Qué te parece? Bueno, pero para eso está bueno el poder hacer una como cita a ciegas Bueno, aquí nos vemos la próxima en esto que es Hollywood Live Pero antes de que nos vayamos ¿Te parece si presentamos otros videos? Claro, yo te voy a dedicar este tema para vos ¿Ah, sí? Para Rihanna ¿Ok? No, bueno, o sea, qué buenas dedicaciones, ¿eh? O sea, dice que es para ya, ¿no? Por haberme dicho algo y me dice no love O sea, ya, pintó la raya totalmente Y aparte, el que necesita un doctor ahora soy yo Ay, mira, doctor, de verdad Porque con los comentarios de esta mujer De verdad, nada más porque te quiero, mi querida Leila Y porque eres un monumento de mujer Y es un placer estar aquí al lado tuyo Nada más, este, por eso regreso Y por eso me la paso bien Pero bueno, yo voy al doctor Necesitamos un doctor Y vamos a ver esto que es Emine Y bueno, ya nos despedimos Nos despedimos con esto Sorry, Toni, querés seguir Pero no podemos seguir Bueno I'm sorry Tenemos que terminar ahora mismo Nos despedimos con un beso súper grande Para toda la gente de Hollywood Life Para todos nuestros seguidores Mi nombre es Lili Osenka Y Toni Garza Y yo soy Toni Garza Un placer Esto fue Hollywood Life Hasta la próxima Chau, chau